Hola que tal amigos de Display, bienvenidos a un programa más ya, es fin de semana por fin entonces que les parece si se quedan viendo Display para que se vayan super prendidos a las fiestas del fin de semana aparte es día de muertos así que todo va a estar super bien, van a ir a dar la vuelta a los panteones van a poner su altar, van a disfrazarse, entonces que más que disfrutar al máximo este fin de semana Así es, no se olviden de también llevar el lunes Display porque vamos a pasarle que fue lo que ocurrió en toda esta semana de lo de los muertos, pero pues bueno eso ya es más adelante pero mientras hoy van a estar disfrutando de un super programa Claro que si, tenemos infinidad de secciones, así que más te vale que no te despegues de la televisión y que te quedes con nosotros viendo Display, así que que te parece si... ¡Comenzamos! Display Televisión ¡Comenzamos! Soy Z. Lately I've been, I've been, I've been losing sleep Dreaming about the things that we could be But baby I've been, I've been praying hard Said no more counting dollars We'll be counting stars Yeah, we'll be counting stars ¡Gracias! 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 Este fin de semana con los muertos y los disfraces, ¿no? Así es, y aprovechas a poner el hashtag Yo veo Display Televisión en Twitter, por favor, en Display TV Show Así es, y también por favor, mándanos un correo de lo que te gusta, de lo que no te gusta A displaytelevisión arroba gmail punto com Perfecto, no tienes ningún pretexto para no estar en contacto con nosotros Y pues bueno, vamos a una sección muy divertida y que sobre todo a nosotros nos encanta grabar Ale, por favor, pasa ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Voy a ir para romper el hielo Está súper padre, los invito a que nos acompañen a ver los mejores chistes que encontramos en el andador de la ciudad Así es, pues nos los pasamos buscando siempre los chistes para aquí con nuestra amiga Ale Para presentárselos el día de hoy Y como dice Jesús, hay chistes tan malos que le pegan a los buenos Pues así que, pues vamos a verlos, ¿no? Claro que sí, acompáñennos, esto es para romper el hielo Ok, mi nombre es Adrián Y un chiste, había un gato, una gallina y una serpiente en un lago Y la gallina se cae, no recuerdo Este, estaba un gangoso, un chico que es gangoso en la escuela Y era muy juguetón, entonces, este, llega la etapa, los ojos a uno de sus compañeros y le dice A ver quién soy, y dice, ay pues el gangoso, ay me viste a los zapatos Así es, la gallina se cae al lago y empieza, no, el gato se cae al lago y dice Me ahogo, me ahogo La gallina le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y la lombriz le dice, sácala, sácala Muy bueno Había un tipo y estaba con su amada viendo la televisión, en eso se va la electricidad Y le dice, la mujer, gorda, aprovecha Y el tipo se va y se lleva el televisor Sí Muy bueno Me llamo Iita y pues, ¿cuál es el colmo de un astronauta? ¿Cuál? ¿Cuál? Este, no se me olvidó Estaba un cien pies corriendo y se tropezó y se tropezó y se tropezó Me llamo Iita y ¿cuál es el colmo de un astronauta? ¿Cuál? Estar cerca de las estrellas y no poder pedirles un autógrafo Ah, bravo Mi nombre es Emiliano y aquí va mi chiste Llega Pepito y le pregunta a su mamá Mamá, ¿es cierto que descendemos del chango? Y su mamá le contesta No sé hijo, tu papá nunca me presentó a su abuela Me llamo Gerardo y mi chiste es Mamá, mamá, en la escuela me dicen peludo Manolo, Manolo, el perro está hablando Me llamo Carlos Alderete y ¿En qué se parecen un Dios y un argentino amigable? ¿En qué? En que todo el mundo sabe que existe pero nadie lo ha visto Sí, ya, déjenme hacer un bullying Me llamo Luis y es que dice que estaba un señor y le dice al otro Oye, me siento solo Y dice, ah, yo también sentado, es fácil Yo me llamo Brian y les quiero hacer una pregunta ¿Sabes de qué murió el hombre de la cama de piedra? No, ¿de qué murió? De un almohadazo Ya es fin de semana Jesús Entonces aparte de que ya hace un poquito de hambre ¿Qué te parece si te invito a comer a mi casa? Pero toma en cuenta que tengo muy pocas cosas en el refri y no tengo dinero No hay bronca, Pau, por ahí vamos con la tiendita de Doña Chucha Y pues vamos a ver qué es lo que nos encontramos ahí en la tiendita Y pues traigo como 10 pesos acá Y pues a ver para qué nos alcanza, ¿no? Y sobre todo con todo lo que nos va a enseñar Shani De las cosas que podemos preparar de manera muy fácil Y con cosas que tenemos en nuestra casa, ¿no? Y sobre todo muy baratas Entonces, ¿qué les parece si nos acompañan a ver Qué cosa tan deliciosa prepara el día de hoy y muy barato? Hola amigos, es otro viernes ya Mi nombre es Shani Estoy en Para Picar Enseñándoles a hacer una receta súper fácil Y deliciosa porque además es fría Es una pasta de pollo Lo que necesitamos aquí es pasta fría Y esta cocida es al dente Esto significa que no es tan batida Si no, tiene que estar un poquito cruda Llevemente cruda por dentro Este es simplemente un puré de tomate normal Que le encuentran en la tiendita Aquí tengo pollo sazonado con un poquito de hierbitas Todas las hierbitas que tienen a mayo se las puse Y un poquito de queso parmesano Este que viene en botecito Lo que vamos a hacer es muy, muy fácil Solamente vamos a vaciar nuestra pasta Aquí más o menos estoy poniendo lo que son dos porciones Este es un plato como para dos porciones Vamos a vaciar la pasta al dente Y vamos a poner el puré de tomate Es muy rica y muy fácil Lo único que nos podríamos tardar es en cocinar el pollo Y cocer la pasta Pero entonces no nos lleva mucho tiempo Lo único que vamos a hacer aquí es revolver Bien, bien, bien Para que quede el caldito del jugo del tomate En toda nuestra pasta Una vez que lo tenemos así Lo único que hacemos es tomar unas piecitas Y lo pasamos en un plato Cuidando que no se mancha Esta receta igual es pasta También sirve para una botanita Aún ya que queramos Recuerden que esto es para dos porciones Y vaciéndose Lo único que hacemos aquí es con las manos bien bien limpias Como siempre antes de cocinar Le ponemos la cantidad que a nosotros nos guste de queso parmesano O cualquier queso que tengamos Puede ser queso fresco Puede ser queso manchego Puede ser cualquier tipo de queso Pero no, no me encanta En lo particular Con mucho, mucho queso Y colocamos nuestras fajitas de pollo Son aproximadamente como de 5 centímetros Vamos a ponerla por aquí Y las acomodamos Son recetas tan fáciles Las podemos esperar un poquito más En la decoración del plato Y este es perecíl Que está previamente lavado Y ya está quitado Y solamente lo pondré por algunas partes De esta forma No tiene que llevarlo a un lugar en específico No, es como si Pueden ser grandes Pueden ser chinchitos Y lo acomodan Y listo Eso es todo Nos espero el otro viernes Y espero que esta receta les guste Y las preparem para el próximo Bye Bye No te despegues de la televisión Porque aquí hay mucho más display para ti ¡Regresamos!